Debimos haberlo buscado más tiempo, ¿qué no era posible? Es que en esta oscuridad es muy complicado detectar cualquier rastro. Teníamos que detenernos obligatoriamente. Sí, pero se alejaron más de nosotros, tío. También tienen que parar. No pueden exponerse a los peligros de la noche. Además, después de tres días sin probar bocado, deben estar sin fuerzas, totalmente agotados. ¿Qué le habrá pasado a Dinora? ¿Por qué murió de esa manera? Yo no creo que haya estado enferma. Conociéndola bien, es una persona muy fuerte, ¿no? A la gente fuerte también le atacan las plagas. O a lo mejor se peleó con alguno de ellos y no resultó tan bien librada que digamos. Pues si se peleó, seguramente fue con Juancho. No creo que se haya puesto a pelear con Fernando Escandón, que era su único aliado. Eso no lo podemos asegurarlo. Esa clase de aliados, como usted le llama, casi siempre terminan matándose entre ellos. Bueno, pero cualquier cosa pudo suceder. La verdad, la sabremos hasta encontrarlos. ¿Para qué trajeron eso? ¿Puede servirnos en caso de encontrar algún enfermo? No, en las condiciones en que están, es muy probable. Muchachos, y la fractura de Juan fue muy delicada. Más o menos, tío. Estaban yesados y hace poco lo habían operado. Ah, con tal que no se infecte. A ver, ¿qué probabilidades hay de que encuentren algo de comer o agua para tomar? Ah, no piensen que en estas tierras hay árboles frutales o algo parecido. ¿No? Aunque sí conozco un pez que es comestible. Recuerdo que era escaso, pero se lo pude encontrar en algunas corrientes de agua. O sea que sí hay agua, ¿no? Bueno, si no me equivoco, hay unas pequeñas quebradas. Esa agua sí se puede utilizar. Claro que no es muy confiable que digamos. Sinceramente, tío. ¿Cuánto tiempo cree que nos vamos a tardar para dar con su paradero? Tal como están las cosas, creo que estamos muy cerca. Ojalá no me equivoque y no les dé falsas esperanzas. Pero estoy casi seguro que mañana los alcanzaremos. Tío. 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 ¿Qué pasa? ¿No puedes descansar o qué? Es que se me hace imposible, Franco. Todo esto me aterra. El lugar, los peligros, la muerte de Dinora. Hasta imagino que la estoy viendo. Ya, ve. Ya, no seas niño y trata de calmar. No es eso, Franco. No es eso, hombre. Si nosotros, que estamos protegidos y acompañados, siento feo aquí. ¿Cómo pueden estar sintiendo ellos? ¿Cómo? Si es que están vivos y no corren con las mismas fuerzas... Bueno, a ver, ya, Oscar, no digas eso. Sí, deja de ser pesimista, por favor. Pues, soy realista y anilista de la situación. Pueden que estén vivos, pero deben de estar muriéndose de hambre, sin agua, pasando frío. Y, en cambio, nosotros aquí tenemos abrigo, comida, agua, todo. Para algo trajimos todo esto. Cuando nos encontremos, se lo hubiese poder dar, Oscar. ¿Pero cuándo va a ser eso? ¿Cuándo? Bueno, ya escuchaste al tío. Dijo, seguramente mañana nos vamos a encontrar. Ya, quédate tranquilo, hermano. Quisiera que fuera el mismo para que no sigan sufriendo. Sí pueden que estén cerca, Franco. Y están por ahí muriéndose sin saber que los estamos buscando. Quisiera gritar y decirle que no están solos. Y aquí estamos buscando a los que aguanten. Que aguanten, hombre.